La selección argentina de básquetbol derrotó a Nigeria en la segunda fecha del Grupo B que se desarrolla aquí en Wuhan, en China. El equipo argentino conducido por el bahiense Sergio Santos Hernández logró así su clasificación a la segunda fase de este torneo. Al respecto hablaron algunos de los protagonistas del equipo argentino luego del gran triunfo ante Nigeria. Creo que jugamos bien, jugamos un muy buen partido. Tuvimos un momento mal en el segundo cuarto. Nosotros sabíamos que ellos tenían esta característica de equipo. Era un equipo que jugaba muy por parciales. Tenían momentos muy buenos, seguido de momentos muy malos. Los dos muy extremos. Los buenos muy buenos y los malos muy malos. Venían teniendo esa característica durante toda la preparación. Tuvieron lo mismo en el primer partido. Y bueno, tenés que entender el contexto en el cual vos estás menos 14. Mirás para arriba, te estás yendo a casa. Te quedan dos cuartos por jugar y no hay otra. Tenés que ir para adelante. Y fueron para adelante. A partir de ahí volvimos a jugar. Pasamos el momento malo, volvimos a jugar. Y del menos cuatro que estábamos en el segundo cuarto, terminamos más 13. Son un swing de 17 puntos en 22, 23 minutos. Que a este nivel es muy difícil de conseguir. Sabemos que si no defendemos no ganamos. Así que creo que tengo que defender desde un principio y bueno, creo que en los primeros 10 minutos hicimos las dos cosas, en ataque y en defensa. En el segundo tuvimos ahí un bache, pero bueno, creo que mantuvimos la tranquilidad sabiendo que íbamos a ganar el juego. ¿Primero objetivo cumplido? Sí, todavía falta un juego, pero bueno, creo que hasta ahora vamos cumpliendo el objetivo. ¿Cuál fue la clave, sobre todo, para sacar la última ventaja en el trayecto final? La paciencia, o sea, el saber qué hacer, el saber a qué jugar, en qué momento. La verdad que creo que en defensa estuvimos muy, muy sólidos. El trabajo de Marcos, de Pato, de Luis fue brillante. Por momentos se lo ve muy cómodo jugando los tres bases juntos. De hecho, cerraron el juego incluso con tres bases. ¿Cómo lo ves? Estábamos los tres juntos, no sabíamos ni quién tirar ni quién subirla. Pero bueno, es algo que se puede llegar a dar, o sea, creo que estamos todos muy bien, todos nos sentimos cómodos con todos y hay que aprovecharlo. Sergio, ¿en qué se pasó la decisión de cerrar con los tres bases? Porque recién lo grabamos con Nicolás Províctola y en un momento, medio chiste, medio serio, decían, no sabíamos ya quién tenía que subir la pelea. Nos desordenamos un poquito ahí, pero imagino que es una cuestión táctica a la que te referías, no decías, escribiendo. ¿Qué es lo que se ha hecho? Bueno, yo le digo que fuera de la base, como hubiera sido, en realidad, bajo, hay un cuadro que me trae sin un solo grande, porque yo estaba presentando mucho, y bueno, son muy buenos para defender lo que es como la buena de la mano, que no necesita haber sido, en realidad, el balón, sino que el mismo defensor de balón, que puede tocar la bola, el paso a 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 la base. Por lo tanto, la idea era, alguno de los tres defensores, el primero va a ser balón, bueno, subirla con ese, con ese, pero, es una posibilidad, era, pues eso. De hecho, yo no voy a escuchar desde mi seguido, pero, es un poco de base, y, posiblemente, no es una novedad para mí, y, podría volver a hacer, porque nunca más en todo el mundo lo voy a hacer. O sea, son opciones que se presentan, y he dado bien ese grado que se acaba la pelota, no suelen, todo lo contrario, y me parecía que era bueno un manejador de balón, o de que puede, con el agua en el piso, mirando hacia arriba, bajo presión, que era, en ese momento, la idea, que además, no creemos la niña de teoría. El único mar de la niña de teoría era para todos. A poco lo voy a sacar a todos.